Sobre este sujeto, que entendemos que está en Colombia todavía, no, no, por lo menos no recusó, se inició en su momento una investigación preliminar cuando se tuvo la noticia de la presunta demora de la expedición del expediente de Salía del País, a cargo de los jueces correspondientes. Luego de las actuaciones que fueron pertinentes, la investigación preliminar terminó un informe que fue realizado por una magistrada de control y ya se ha abierto hace algunos días un procedimiento disciplinario contra el juez que aparentemente demoró en el dictado de esta medida. Este procedimiento disciplinario está a cargo en el trámite de un magistrado de control de la sede central y se le ha dado instrucciones para que actúe con dependencia, con objetividad, pero a su vez con celeridad, confirmando o no la instrucción y conducta disfuncional por parte del juez y resolviendo dentro del plazo que el reglamento de nuestra oficina central determina, no más de 60 días.